lo dice el versículo 2 y muchos de los que duermen en el polvo a daniel 12 versículo 2 serán despertados aquí vemos que esta es la resurrección de los santos desde adán hasta la cruz de cristo o sea todos los santos del antiguo testamento resucitarán hasta después de la tribulación antes de entrar al reino milenial y vemos claramente que para la resurrección en primera de corintios hay un orden esto es importante para que no confundamos las resurrecciones dice primera de corintios capítulo 15 versículo 20 cristo ha resucitado de los muertos primeros frutos o primicias de los que durmieron porque en cuanto a la muerte entró por un hombre por un hombre la resurrección de los muertos y dice el versículo 23 pero cada uno en su debido orden hay un orden que dios estableció para la resurrección cristo las primicias verdad que fueron los primeros frutos fue el primero en resucitar luego los que son o sea los cristianos los que somos de cristo los que pertenecemos a la iglesia al cuerpo de jesucristo en su venida y luego el fin cuando entregue el reino al dios y su padre que es el reino milenial y el tiempo de la eternidad entonces primero es cristo en el orden de la resurrección después la iglesia en el arrebatamiento y después al final de la tribulación todos los santos del antiguo testamento por eso lo dice claramente daniel muchos de los que hermen el polvo serán despertados y no dice todos porque los no salvos van a resucitar hasta el final del milenio apocalipsis 20 del 11 al 15 para el juicio del gran trono blanco que será el juicio de todos aquellos que rechazaron la persona del hijo de dios